La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, y la Comisión Nacional de Seguridad firmaron un convenio que establece las bases de colaboración para dar inicio a los trabajos que concluirán con la creación de un grupo especializado denominado Gendarmería Ambiental, el cual, entre otras tareas, se enfocará en la prevención de los delitos y faltas administrativas que determinen la legislación en materia de protección al medio ambiente. El titular de la Semarnat, Rafael Pachiano Alamán, agradeció a la Comisión Nacional de Seguridad su respaldo para conservar la enorme biodiversidad del país. Consideró que la firma del convenio constituye un paso muy importante que formaliza la colaboración entre las áreas de Procuraduría del Medio Ambiente y las de la Comisión Nacional de Seguridad. Afirmó que las prioridades de esta administración es la conservación, por ello también es necesario que la gente visite las áreas naturales protegidas, pues al conocerlas se involucrarán en su protección. Al respecto señaló que es necesario garantizar la seguridad de los visitantes y combatir las amenazas que los acechan, como la tala ilegal, furtivismo, invasiones, tráfico de especies y otros actos de delincuencia común. Con el acuerdo firmado a la División de Gendarmería por su capacidad de proximidad social y movilidad y por el vínculo con los flujos productivos, coadyuvará internacionalmente para frenar la transgresión, la naturaleza, los parques, las reservas de la biosfera y para vigilar y cuidar las áreas naturales protegidas. Entre las acciones específicas se destacan las siguientes. Definición del modelo de operación de un grupo especial para la atención y prevención de delitos ambientales. Precisión de los procedimientos de operación en materia de prevención del delito y faltas administrativas previstas en la legislación ambiental federal, particularmente en las áreas naturales protegidas de jurisdicción federal, así como la protección de las instalaciones hidráulicas de la federación. Definición de los mecanismos para la capacitación del grupo especial para dar cumplimiento al objeto de las presentes bases generales. Identificación de los requerimientos de infraestructura y equipamiento. Identificación de las áreas responsables, mecanismos de coordinación e intercambio de información con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como las entidades federativas y municipios. Intercambio de información entre las partes con la finalidad de generar inteligencia para la toma de decisiones en el ámbito de sus perspectivas competencias.